Para Ovación de Sub.com, la web deportiva del sur de Perú, estamos con Pedro Pablo Terán Fuentes Gutiérrez, entrenador del equipo de futsal del Colegio Militar Francisco Bolognesi, que ganó al equipo de Ciudad de Dios. Y ya pasa la siguiente etapa. Dígame profesor, ¿cómo se siente al haber obtenido la victoria con su equipo? Bueno, yo doy todo esto al esfuerzo de los caetes que se han esforzado. Ha sido un partido muy dramático porque hemos llegado hasta los penales. En el primer tiempo estábamos perdiendo 2-0, se pidió el minuto gracias a que haya el tiempo adicional en futsal. Se conversó con ellos y se les dio la confianza necesaria para que podamos remontar la partida. Ya un segundo tiempo muy diferente porque ya también entró a jugar con otros jugadores el equipo de Ciudad de Dios. Pero gracias al esfuerzo que tienen los caetes es que llegamos también a empatar y poder llegar a los penales. Y profesor, acerca del equipo, ¿cómo han sido sus entrenamientos para llegar a esta etapa? Bueno, yo quisiera agradecer públicamente al coronel Alan Torrico Lampoy, que nos apoya bastante en esto, en lo que es el deporte. Nos ha apoyado en todas estas etapas que hay desde Selva Alegre hasta llegar acá a campeonato de la UPSUR. Tenemos nuestro complejo, pero ya muy pronto atendemos también nuestro estadio, nuestro poliseo que ya lo están concibiendo. Yo creo que como nos ha prometido el coronel, para el próximo año será mejor. Pero hacemos todo lo posible con el apoyo del coronel para poder seguir adelante. Claro, es siempre bien requerido el apoyo tanto de las instituciones públicas y privadas para fomentar el deporte. Sí, sí señor, como le vuelvo a recalcar, hay el apoyo de la dirección, tanto del director de estudios como del coronel. Gracias a ello estamos llegando a esta final, lo que es a nivel departamental. Y hablando un poco acerca de su vida profesional como entrenador, tal vez ha entrenado otros equipos, dígame cuál es su trayectoria. Bueno, yo me he graduado en la UNSA, como director técnico de fútbol, he entrenado en Pocarpata, y mayormente me he dedicado a los Juegos Escolares, a lo que es el colegio militar. Estoy ya 13 años como colegio, hemos llevado lauros al colegio, y es por eso que estamos donde estamos. Claro, lo que se está dando más apoyo es a lo que es fútbol damas, igual ahora también se ha visto que es fútbol damas. Entonces yo veo que mediante todos los Juegos Escolares se están promoviendo los deportes, inclusive balón mano, que es un deporte que creo que también van a hacer un curso en el colegio de Estaló, si no es un colegio que van a hacerlo, y ya estaremos ahí también presentes para aprender el litraje del handball, o sea, balón mano. Y en sus últimas palabras, un agradecimiento tal vez a todas las personas que lo apoyan, en su calidad de litro técnico, como su familia, también los profesores, los alumnos y los padres de familia de ellos, que siempre lo vienen apoyando. Sí, agradezco primeramente a Dios por darme esta oportunidad de seguir en el Colegio Mitad Francisco Bolognesi, mi familia, mis hijos y, bueno, toda la institución educativa del Colegio Mitad Francisco Bolognesi, porque es el apoyo que justamente hoy día me desean la suerte para poder ganar este partido y pasar a la final.